Soy nueva en la UA, tengo mucho miedo de entrar ya que no conozco a muchas personas, solo tengo una amiga, la cual es Sakura, la conozco desde mi infancia, somos muy buenas amigas, nos encanta leer mucho el manga. Mi amiga ha estado en la UA por algunos meses, está en la clase 1A, yo apenas voy a andar porque me daba mucha pena ir a las pruebas, además de que estaba muy enferma. Siento mucho alivio ya que me tocó en la clase 1A también, ahora sé que no voy a estar sola. Vas corriendo por los pasillos de la UA ya que llegas muy tarde, cuando de pronto chocas con alguien. Oye, fíjate por donde caminas. Ah, yo lo siento mucho, te llevo mucha prisa. Maldita extra despistada. Ay, apenas es el primer día y ya lo estoy regando, no puedo hacer nada bien. Hola chiquis, al fin llegas, es muy tarde, ¿sabes? Ah, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? No me digas que otra vez te arrepentiste de haber venido. Ay, es que es el primer día y ya lo estoy regando, acabo de chocar con un chico. ¿Lo ves? No soy buena conviviendo con los demás, no puedo hacer nada bien, wey. Ay, tranquila, cualquiera le pasa. Oye, yo el primer día de escuela le tiré la bandeja de comida a alguien por accidente. Así que tú tranquila, yo nerviosa. Vamos al salón. Está bien, vamos. Tu amiga te guía hacia el salón y al entrar ves al chico rubio con el que chocaste. Ay, no, mátenme. ¿Qué pasa? Él es el chico con el que choqué. ¿Otra vez tú? ¿Otra vez el pesado de Bakugo y su mala actitud? ¿Quién te crees para hablarme así? Ay, lo siento. No sabía que estaba hablando con el rey de Inglaterra. Ay, Sakura, no creo que deberías hablarle así. Se está enojando mucho. Oye, Bakubro, no saques humo. Ya sabes que a Sakura le gusta bromear. ¡Qué buena broma! No hago nada al respecto porque no quiero que el senzi me vuelva a castigar. Al parecer sigue ardido porque le gané las vencidas. ¡Me distrajeron! ¡Me distrajeron! ¡Por eso no gané! Sí, tú lo dices. Ven, chiquis, te voy a presentar a toda la clase. Caminas detrás de Sakura y estás pegada a ella. Sientes las miradas de todos en ti, lo cual te hace sentir muy incómoda. Te presenta con todos. Al parecer todos son muy amables. Llega la hora del almuerzo y te sientas en una mesa al leer un manga. Ay, diablo, se me olvidó traerme algo para tomar. Ahorita vuelvo. Sakura se va de la mesa. Estás muy enfocada en tu manga. Te encantan los mangas que se tratan así como de romance. De pronto alguien se sienta al lado de ti. Piensas que es tu amiga Sakura hasta que te quita el libro. Hola, nerd.